No nos hemos reunido a nivel de agrupación dos días porque tenemos una reunión con un contador, un abogado, yo sé, vi que no hay que responder a nadie, pero sí puedo hacer algunos adelantos. Primero que nada, el presupuesto comienza, si me permite, porque tomas a parar, digamos, marcando el COVID-19 y todas las consecuencias, cosas que ya sabemos, digo, también a veces se usa como excusa, como argumento para, ya está asumido y asimilado, digo, creo que debemos tener algo, una respuesta más positiva, ¿no? Lo mismo con respecto al déficit hídrico que se habla del 2020, pero ya desde el 2018 tenemos déficit hídrico, tenemos leyes aprobadas, porque se le dan dos partes de las consecuencias de la Unión Europea rural, entonces, digo, no podemos alarmarnos, ¿cierto?, ni justificar otras cosas. Y bueno, y llama la atención que en este presupuesto que se presenta, de una creación de cargos de confianza, que nos sorprenden un poco porque no le vemos mucha, mucha validez, y no vemos que sea positivo en la creación de los mismos. Por ejemplo, encargado de descentralización, coordinador de juntas locales, encargado del medio ambiente, bueno, eso puede ser positivo, lo único, encargado del cambio. En fin, y vemos hasta cargos de, por ejemplo, encargado de edificios comunales, encargado de emergencias departamentales, ya esto ya existe, digo, ya hay gente idónea en la materia, digo, y realmente crear estos cargos es aumentar los sueltos, cargos de confianza, en el calafón Q, digo, nosotros, yo entiendo por lo menos que no es el momento, tenemos que pensar en obras, porque estas obras generan trabajo, y lo que precisa del departamento es eso, trabajo. Y creo que es la agrupación, y como decía, nos empezamos a reunir junto con el contador, y un abogado para estudiar todo el presupuesto, y yo realmente no estoy de acuerdo con todo esto, ¿sí? Yo sé que hay directores que tienen un sueldo que puede ser importante, porque siempre es un placer de una cifra importante, pero también importa que sea gente que esté totalmente dedicada a su trabajo, son tareas puntuales, no son de seis horas, bueno, entonces por eso mismo no es necesario que de estos cargos, sino de redistribuirlos en los cargos que ya hay actualmente, de esa manera se ahorra mucho dinero.